buenas gente como están una vez más en hogar legacy hoy haremos la misión de coraje venenoso donde encontraremos a nuestro amigo duncan hub house bueno como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal recuerden que suscribirse es gratis y con eso nos ayudan un montón del mismo modo les pido que se suscriban al canal de nuestra gran amiga noas ella está haciendo streaming todos los días desde las 22 horas hora española para que haga la conversión a sus países respectivos y puedan ir a apoyarla bueno vamos adelante con esta misión a buscar a nuestro amigo duncan hub house tal vez podrías ayudarme con un pequeño proyecto personal querías hablar conmigo sí hola me llamo duncan hub house es un placer conocerte he oído hablar de ti claro está enfrentaste a trolls y dragones me alegra oír eso sí mi reputación se justifica con mi vida de aventura supondré que tu reputación está justificada en cuyo caso eres precisamente la persona que necesito verás estábamos aprendiendo a repeler boggarts en la clase de la profesora hecat y por desgracia el mío tomó la forma de un puff skin tienes que estar bromeando no puede darte miedo un puff skin puede parecerte irracional pero mi experiencia con ellos ha sido de lo más perturbadora se comen tus mocos sabías sin importar lo razonable que considere mi miedo a los puff skins empiezo a tener fama de cobarde algunos incluso empezaron a decirme duncan puff skin ay lamento oír eso las palabras pueden ser muy hirientes gracias poppy sigue ofreciéndome su ayuda para superar mi miedo pero me da demasiado miedo aceptarla en fin para colmo de males se me salió que debo ser más valiente de lo que la gente cree ya que he estado en el corredor secreto de herbología el corredor secreto de herbología sí se rumorea que el profesor de herbología anterior a garlic guardaba ahí plantas peligrosas se supone que ahora está tan infestado que ya nadie se atreve a entrar en él esperaba que pudieras ir ahí y traer evidencia que pudiera usar para demostrar que bueno yo entré digamos que algún tipo de planta excepcionalmente peligrosa qué tipo de plantas debería encontrar en el corredor secreto de herbología no tengo idea pero has visto el tipo de plantas que cultiva la profesora garlic si el anterior profesor era como ella imagino que no son precisamente inofensivas muy bien si estoy en la zona tal vez eche un vistazo grandioso te lo agradecería mucho ven a verme si consigues la evidencia estaré siempre en deuda contigo corredor secreto de herbología suena intrigante si tratas de estudiar si tratas de estudiar si tratas de estudiar ¡Adiós! Estas raíces secas están a una chispita de convertirse en leña. ¡Incendio! Debe ser la entrada al corredor secreto de Herbología. Lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 Parece que el lazo del diablo protegía una especie de cofre. ¡Lumos! 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 ¡Incendio! ¡Adiós! ¡Lumos! ¡Adiós! ¡Incendio! ¡Numos! Imagino que un trozo de esa enorme tentácula venenosa alcanzará para que Duncan demuestre su valentía. ¡Incendio! ¡Numos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Encontraste algo que pueda probar mi valentía? Hola, Duncan. Tengo la evidencia que querías. ¿Eso es una hoja? Debe haber sido una tentácula venenosa gigante. Es más de lo que esperaba. Sabía que eras la persona indicada. Te agradezco que me la trajeras. De nada. Espero que esto te sea de ayuda. Esto acabará con lo de Duncan Puffskin de una vez por todas cuando se los enseña a todos en la sala común esta noche. Esto le enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. Yo sí que lo tendré. Gracias por tu ayuda. Ya nadie me dirá a Duncan Puffskin. ¿Qué les pareció? Misión secundaria relativamente fácil que nos permite ir subiendo de nivel con nuestro personaje. Como siempre los invitamos a que si les ha gustado el video, suscríbanse a este canal que con eso nos apoyan un montón. Recuerden que suscribirse es gratis. Y como siempre, si pueden apoyar a nuestra gran amiga Noas, vayan a Twitch, síganla en su canal. Aquí abajito están las descripciones para que puedan apoyarla en sus streaming de todos los días de lunes a viernes. 22 horas, hora española, para que haga la conversión respectiva a su país. Vamos dejando este video hasta acá y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao, chao.